Un taxista murió al caer con su vehículo de un puente ferroviario ubicado en el libramiento norte de Morelia, cerca del mercado de Abastos. Los hechos se registraron la tarde de este martes cuando el trabajador del volante, identificado como Gerardo, circulaba sobre el libramiento con dirección de Oriente a Poniente en su vehículo de la organización Taxis Turismo Michoacano y en un momento determinado colisionó con un coche de la marca Volkswagen tipo Golf color gris, el cual era conducido por Lilia H de 53 años. Tras el impacto, el taxi se precipitó al vacío, quedando volcado a un costado de las vías del tren y en su interior, entre los fierros retorcidos, el cuerpo del conductor, que según sus propios compañeros tenía apenas ocho días de haber ingresado a la organización. También con fuertes daños materiales quedó el Golf sobre la cinta asfáltica con su conductora seriamente lesionada. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la mujer a recibir atención médica a un hospital mientras que los bomberos municipales utilizaron equipo hidráulico para extraer el cuerpo del taxista del vehículo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.